Bueno, antes de empezar, ¿quién de aquí ha venido a mi otra charla? Uy, pues ha estado muy bien, la verdad. Me esperaba yo que iba a ser peor. Bueno, esta es la segunda vez que hago de speaker ya, las dos en el mismo día. Y quería saber también cuántos de aquí nunca han usado de tres. Vale. ¿Y los que nunca han usado de tres y no han venido a mi antigua charla? Vale, bueno, pues no os asustéis, tranquilos. Vamos a ver un ejemplo un poco complicado, pero en cuanto veáis la transparencia de la charla anterior, sacad un poquillo las cosas. Que de tres da un poquillo de miedo, pero cuando se le coge el tranquillo, va solo. Bueno, pues para los que no han estado antes, me presento. Yo soy Miguel Ángel Díaz, soy CTO de Home Explorer. Bueno, que todavía no la hemos lanzado, la lanzamos la semana que viene. Y es un marketplace inmobiliario. Es un poco así, como idealista, pero un poquillo más molón. Intentamos enseñar los datos importantes de una manera muy visual. Al final, la hipoteca va toda la vida. Son 30 años enganchados en hipoteca. Y es una decisión bastante importante, ¿no? Que menos que intentar facilitar la vida a los que compran casa y podamos, entre todo, que sea un paso menos complicado. Bueno, este es mi usuario de Twitter. Cualquier cosa me lo podéis preguntar y os contesto. Bueno, pues ¿por qué usé yo D3? Yo antes, pues para cuatro gráficas que ponemos todo en un dashboard, tampoco nunca me había peleado con D3. Las pocas veces que lo vi, me dio miedo. Y dije, pues para cuatro gráficas me voy a echar JS y en tres líneas lo tengo. Pero llegué a una empresa, que no puedo dar nombre, porque nos me han hecho quitar aquí todos los logos y todos los datos. Cosas de NDA y cosas de los mayores. Y me dijeron, mira, ellos tenían una web, pintaban todos los datos en tabla, como hace la mayoría de la gente. No sé por qué, pero en las grandes compañías usan Excel. No conocen otra cosa. Y cuando la llevan a la web, pues hacen igual. Hacen un Excel más bonito, pero sigue siendo igual. Entonces, claro, el CEO de esta empresa estaba acostumbrado a que esto se lo pintaban a mano. Y él entendía aquí perfectamente qué problemas había, porque le pintaban además con colores los caminos que estaban peor, estaban saturados, etc. Y él, en esa tabla, que todos los consultores sabían leer, él no sabía. Él decía, sí, bueno, pero es que no veo con claridad cómo. Entonces, pues me propusieron hacerlo lo mismo que tienen ellos, pero web y en tiempo real. O sea, aquí todos los días, bueno, tiempo real, que se cargaba los datos una vez al día. Y sí, porque eso, en tiempo real, nunca lo creáis, que eso es mentira. Y entonces, pues dije, uy, ¿cómo pinto esto? Esto es, busqué librería, librería, librería y no había. Había alguna que traje un shanky, pero el típico shanky que no se puede mover. Y este hombrecito quería que cada usuario moviera las empresas como le diera la gana, porque había distintas secciones y cada uno, a lo mejor yo estaba centrado en esta empresa y otro estaba centrado en otra y cogían y lo mueven todas las empresas. Entonces, cada uno tiene la misma información, pero visualizaciones distintas. Y aparte de movimiento, las alertas, si esta empresa, por ejemplo, dejaba de producir lo que estaba produciendo y yo tenía que imponer a quién impactaba. Entonces, del impacto de esta, veía los impactos de la siguiente y así ellos podían decidir si perjudicaban, por ejemplo, a esta o a esta. Que si vemos aquí, por ejemplo, si esta está fabricando menos, nos interesa mantener este canal y a lo mejor perder este que nos influye en menos clientes. De una forma supervisual, con cuatro colores, él veía exactamente qué estaba pasando y podía tomar unas decisiones más rápidas. Bueno, y estas son otras gráficas que se pueden un poco apañar con el resto, pero también te empiezan a pedir dos datos aquí, ya no son cosas típicas. Y bueno, estas son más sencillitas, pero quería enseñar un poco de mi startup. Y un problema muy común, que es el precio de venta de una vivienda y ahora mismo está BV, Valora, etc. Y BV, Valora, etc. te enseña de aquí para arriba. Tú ves aquí, esta vivienda se vende por 600.000 euros. Yo te lo optimo en 645.000. O sea, qué bien, azul, 46.000 euros de diferencia que le gano. Entonces la voy a comprar. Pero si te pinto aquí, esta casita que está en lo rojo, dice, uy, ojo, cuidado, parece que no está en buen deal. Aquí está pasando algo. Ya si te fías en los precios de la vivienda que he tomado de referencia para sacarte esta valoración, dice, oye, sí, está bien, porque hay casas que se venden muy por encima, pero hay muchas otras que se venden muy por debajo. De hecho, hay más que se venden por debajo que se venden por arriba. Entonces ya dices tú, vamos a negociar un poquillo mejor. Y esto, si no lo ves de forma gráfica, los datos nos engañan. Bien, pues antes de ver el ejemplo que vamos a usar, vuelvo a explicar qué es SVG. Entonces, D3 por sí solo no es nada. D3 son muchas funciones que nos ayudan, bueno, nos dan la vida en muchos casos, pero al final el resultado es SVG. O sea, es como si nosotros programáramos una web, nos pusiéramos con JavaScript y no supiéramos lo que es HTML. Entonces no tiene sentido, ¿cómo debuguea? ¿Cómo sabes si dentro de un div está mi H1? Y ya empiezas a ver cosas raras y no me puede dar tamaño. Pues voy a sumar 5 píxeles a ver si funciona. Y así es como la gente empieza aprendiendo D3. Es un gran error. Hay que empezar primero viendo un poco el código que él va a sacar, entendiendo ese código para así poder ir detectando problemas. Simplemente es así de fácil. SVG es como un lienzo. Yo lo explico como si fuera un dibujo. Es un lienzo sobre el que yo pinto. Ahora mismo yo tengo un lienzo, este numerito está mal, sería de 500 por 50, no sé por qué sale con la I otro 0. Y yo muchas veces le pongo al estar SVG metido en el DOM, le podemos dar estilo con CSS. Yo me utilizo mucho este estilo para ponerle cuadradito a mi lienzo y así visualmente veo si estoy posicionando bien o mal los elementos que voy a pintar en él. Ya os digo, después repasaros bien los elementos que son 4, el rectángulo, el círculo, la línea, que ya lo puse en la charla anterior. Y eso va a ayudar muchísimo a la hora de debuquear y encontrar errores. Bien. Bueno, pues bueno, la charla de hoy venía un poco diferente. Iba a hacer 4 ejemplos bastante complicados y un poco cogiendo fibra de mi charla anterior he decidido quitar 3 y este lo he modificado con animaciones y lo he hecho más complejo para no saturarlo. Me he dado cuenta de que era demasiado, entonces los otros 3 códigos los voy a subir comentado para que una vez que sepáis utilizar este, los otros he usado 4 funciones nuevas. Pero meted toda la lógica y paso por paso, porque si no iba a repetir mucha lógica y mucho menos tiempo. Creo que este JSON no se ve muy bien, ¿no? Mira que lo intenta hacer pequeño, ¿no? Pues bueno, he cogido 7 charlas que se dan aquí con la gente que iba a ir a cada charla y las he dividido. Aquí ahora mismo hay un JSON que tiene un name, comingconf, y tiene un children, que es un array de objetos. Esta array tiene dos objetos, uno es Javascript y otro es Python, y dentro de Python, por ejemplo, tiene a su vez children, que tiene 3 objetos, 3 charlas, que aquí no se ven muy bien, de .net a Python, Machine Learning y otra más. Cada una de ellas con el número de gente que supuestamente iba a ir. Y en Javascript he hecho otro nivel más. Lo he dividido en web y mobile. En mobile solo he puesto una charla, de ejemplo, y en web he puesto 3 charlas. Y así, de una manera visual, no por meterme con la gente del commit, pero a lo mejor la agenda se ve un poco regular y no se ve bien quién va a cada charla. Y si tuvierais algo como esto, pues se vería, lo iba a hacer de todas, pero digo, va a dar mucho más miedo todavía y la gente se va a ir al minuto 3. Entonces, de una manera visual, aquí estamos viendo que, por ejemplo, en Javascript va a ir mucha más gente que a Python. Y dentro de Javascript, ahora veremos que esto es web y esto es mobile. Y así podemos reestructurar, por ejemplo, algo como son aquí las aulas, ¿no? Hay aulas que caben más gente y otras que caben menos gente y de un vistazo podríamos mover las charlas. Bueno, ¿cómo empezamos esto? A ver, para los que vinieron a mi charla de antes, ya sois casi, casi, casi máster, ¿eh? Os dejéis ya un nivel bastante avanzado. ¿Sabríais pintar esto? ¿Alguien? ¿Empezad por lo menos? Bueno, pues, el problema de D3 es que vemos el problema súper grande y nos lo intentamos como enteros. Eso es imposible, eso es como si te compras una barra de chorizo. Como no la apartas en cachitos, no la puedes comer entera. Porque aquí nos empeñamos en hacer eso, ¿no? Vamos a ir por partes. Primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que montar un lienzo lo suficientemente grande donde voy a dibujar. Eso, hasta ahí, todo el mundo lo tiene que saber, ¿no? Este es el HTML, como veis, no es muy complicado. Tiene una etiqueta de SVG y con D3 selecciono ese SVG y le pongo los dos atributos. El ancho y el alto. Y que en este caso he elegido 800 por 800. Después estas cosas, una vez que os pongáis con el tema de response y todas estas cosillas, pues ya aquí estos valores los iréis cambiando con el tamaño de la pantalla, etc. Yo por eso todas las cosas que utilizo las suelo poner en variable. Porque si no, si yo uso aquí 800, aquí 800, en otro lado 800, cuando vaya a cambiar de 800 a 1200, ya tengo ahí un pifosti y empiezan las cosas a veces mal, lo que era un círculo era un cuadrado y, bueno, ya nos empezamos a agobiar. Bueno, ¿cuál es el problema realmente de esto? Pues el problema realmente de esto es que cuando buscamos en Internet, ejemplo, el que inventó D3, Mike, como yo llamo, mi amigo Mike, hace artículos muy chulos para el New York Times. Esto lo inventó para eso. Vais a ver las elecciones de Trump y todo esto súper chulo, lo hace él y publica casi todo el código. Pero no sé, este hombre, cómo escribe el código tan feo. Entonces, es casi imposible. Si tú entras aquí, directamente, yo he mirado algún ejemplo de estos parecidos, para ver cómo estaba escrito. Y ahora os voy a enseñar el antes y el después. Uy, voy para atrás. Y aquí empiezan a meter cosas como, pues voy a cambiar y voy a trasladar al punto X por 4 entre... No os asustéis. Entonces, vosotros, utiliza guía, ve el código que hay, pero ya os digo, casi todo lo que yo veo desde D3 está mal hecho. No que esté mal hecho, sino que lo hacen en dos pasos y eso es imposible de leerlo. Yo cogería ese código, me lo llevaría a un ladito, que está bien para apoyarse un poquito, pero empezad vosotros poco a poco. Primero, creamos nuestro lienzo, de 800 por 800. Y aquí, por ejemplo, yo he sido un poquillo listo. Hay cosas que ya podéis ir adelantando. No voy a poner donde lo voy a colocar, porque yo, por ejemplo, en un paso sí que lo colocaría en el medio, porque al ser un círculo, como ya sabéis, en el SVG de un círculo, las coordenadas que te pintan en la coordenada del medio, entonces siempre lo tenemos que desplazar el radio para que quepa entero. Si no, el círculo se cortaría y se quedaría la mitad fuera del lienzo, que no lo veríamos. Pero bueno, como ya os digo, vamos a ir paso por paso y esas cosas todavía no las sabemos. Lo que sí sabemos es que la otra cosa más importante, que es SVG, el elemento más importante que tiene, os lo dije antes, y era el elemento G, que es como un mini lienzo. Entonces nosotros sabemos que estos círculos y estos textos van a ir juntos y lo que hagamos con ellos lo vamos a desplazar juntos. Pues ya sabiendo eso, sí que de primera deberíamos intentar agrupar todos los elementos que sepamos que vamos a desplazar o vamos a transformar juntos. Por eso ya he creado aquí un grupito para ir metiendo cosas. Muchas veces ni me hace falta, a lo mejor acabo y digo, uy, lo voy a haber metido en el SVG, pero me gusta meter un grupo porque me hace la vida mucho más fácil después. Bien, pues el JSON que os he enseñado antes lo he puesto aquí en una API, ¿vale? D3 tiene varias funciones para leer directamente de una API de JSON, incluso de un CSV, y aquí dentro voy a recibir o un error, porque va a fallar mi API, o el JSON, que directamente llama a una función que se llama draw, que me hará lo que sea con ese JSON. Bueno, pues ya tenemos aquí el lienzo y algo que me va a pintar ese JSON. Bien. Uy, no sé si se ve aquí. Bien. Este se ve regular también, ¿no? No sé qué ha pasado, antes se veía bien. Pues empezamos. Hasta ahora esto es lo que sabíamos. ¿Qué voy a tener? Círculo y texto, juntos. Pues lo pinto, no me complico la vida de cómo lo voy a poner y tal todavía. Ya llegaré a ese punto. Creo un círculo. Selecciono todos los círculos, como ya he dicho antes, cuidado, mal, poned clases aquí y aquí también. Siempre me gusta ponerlo para decir que no lo hagáis. Y esto lo hemos visto antes. Select all data enter happen. Eso, siempre que vayáis a meter datos, son estas cuatro palabras. Hay ahora un data sub nuevo que con uno se hace, pero a mí me gusta saber lo que voy haciendo porque, como ya he dicho antes, detrás de un happen no debería escribir código. No es lo que hace mi amigo Mike, que pone 20.000 líneas de código aquí. A mí me gusta meter una variable, círculo, y ya sé que este círculo después yo le voy añadiendo atributos, le voy añadiendo cosas, lo voy posicionando, pero se lo estoy haciendo a círculo, punto, lo que sea. Si empiezo a poner aquí atributos y otro happen, atributos y otro happen, ya tengo aquí buscando el happen de text para poner justo los atributos aquí y tengo que buscar el happen de círculo para poner los atributos aquí porque si no ya lo que le quería poner al texto se lo pongo al círculo y la liamos parda. No sé si estoy topando por aquí. Vale. Pues bueno, ya tenemos mi círculo, tengo mi texto, lo único que he hecho aquí es que le he pasado mi función, recibía un objeto que se llama JSON y aquí he puesto nodes. ¿Por qué? Vale. Esta función lo que hace es, dado un array, crea, en este caso, tantos círculos y en este caso, tantos textos, como posiciones tiene el array y a cada uno de los círculos y a cada uno de los textos le pasa la información de ese elemento del array. Pero es que aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos un JSON. Esto no es un array por ningún lado. Tenemos que hacer algo con esto y transformarlo en un array. ¿Vale? Tenemos que tener algo así. Y aquí, en cada uno de estos, tenemos que tener cada charla. Entonces, aquí tenemos que tener algo como, no sé, name en nombre de la charla, tamaño, name en nombre de la charla, tamaño. Y a cada una le tendremos que poner información de dónde viene. Por ejemplo, esta habrá que decirle que viene de Python y a su vez que viene de Comic Conf. y a esta de móvil, habrá que decirle que viene de móvil y móvil viene de JavaScript. ¿Vale? Esa información no va a hacer falta en algún momento porque un círculo está dentro del otro. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esa array? Hay dos formas de hacerlo. Nos volvemos locos, hacemos un for each aquí y empezamos a meter cada uno de los children, que es como yo lo habría hecho hace mucho tiempo, o buscamos la documentación de D3 y miramos todos los métodos que hay. Hay muchísimos métodos que te dan el máximo, el mínimo. Y en caso de herencia, como he escrito este JSON, no es casualidad. Lo he escrito exactamente porque hay métodos que me dan transformaciones con datos que heredan unos de otros. Pero como ya os digo, no bloqueéis por eso. Vuestra primera vez, esto, hacéis un for each ahí, todo largo, a lo mejor tardará un poquito más en rendimiento o lo que sea, tampoco creo yo que sea muy complicado con este JSON. Y ya cuando empezáis el código, al principio el código de mi amigo Mike, que no entendía, empiezas a entender cosas. Y de ahí sacas, uy, pues este lo hace en una línea y yo necesito siete bucles. Pues ya empiezas a quitar esa parte del código. Todo lo que hagáis ir exportándolo a librería. Que yo, ya hay mil cosas que no me acuerdo ni como lo hacía con D3. Porque tengo ahí una librería que yo hallamos y me devuelve un eje X, un eje Y o me devuelve muchas cosas. Bien. Esto da miedo. Y lo sé. Pero como ya he dicho, esta transparencia es optativa. Podéis hacer vuestro bucle. Bien. Aquí os voy a enseñar algunos de los elementos de JSON. En D3, uy, esto es complicadísimo para alguien que no hable inglés. Y el Archie le pasa un JSON y tú puedes transformar ese JSON con información de los padres. Tiene distintos métodos, pero en nuestro caso lo único que nos interesa vamos a ir transformando un poco con vista a lo que vamos a pintar, como vamos a pintar de fuera adentro. algo me dice que vamos a tener que ordenar los datos, ¿no? De más grande a más chico. Y el círculo de fuera, el radio del círculo de fuera, no sé si estoy a lo mejor haciendo mucha imaginación, pero el círculo de fuera tiene que ser más grande que la suma de los radios de los círculos de dentro. ¿Vale? Pues entonces ¿qué tenemos que hacer? En esta herencia vamos a sumar los size de cada uno de los hijos y ordenándolo de mayor a menor. Por eso digo, esto lo podéis hacer con un bucle también. Hacéis un bucle, vais cogiendo y vais guardando en una constante la suma de cada uno de los size y no os hace falta esto para nada. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a usarlo es muy cómodo que en tres líneas ya te lo ha todo hecho. Y cada vez que tengáis cosas de herencia venís aquí y os lo monta él solito. Bien. Y el pack que es para hacer layout de cosas que se heredan. No sé si lo voy a ir a dibujito. Como he dicho antes, este mínimo tiene que ser la suma de cada uno de los diámetros con el radio tiene que ser la suma de cada uno de los radios de lo que hay aquí dentro. Y el otro, el pack, me ayuda a posicionar los layout para que queden de esta forma tan bonita. Él solo se encarga de saber si este tiene este radio y lo tengo en esta posición pues en estos píxeles no lo puedo poner. Me va a dar una X que esté por aquí. Y él solo va haciendo pruebas hasta que sabe colocarme cada uno de los circulitos. también lo podía hacer a mano. Pasa que cuando ya conoces estos métodos pues la verdad que te facilita mucho la vida. Lo único que tienes que hacer aquí para que te dé y te meta esa información en el objeto es pasarle el tamaño. En este caso le he puesto un margen de 20 píxeles para que no queden todos los círculos pegados y vais de 20 píxeles a el tamaño máximo hasta 20 píxeles y así y en el eje de las Y igual. Voy a pintar dentro de mi SVG quitando un borde de 20 píxeles así de fácil y después cada uno de los radios cada uno de los círculos me van a tener un pequeño padding de 2 píxeles para que no estén pegados ahí también. Y él solo hace magia. Esto nosotros lo podríamos hacer de hecho la primera versión que hice de mi Sunkey era bastante burro y lo hice yo a mano cuando se pisaban se iban moviendo y de tal manera que eso tardaba en pintarse una locura hasta que descubrí esto. Pero como ya os digo no os preocupéis e ir usando y con la experiencia iréis añadiendo cosas nuevas pero sobre todo ir a la documentación que están organizados por herencias elementos matemáticos donde está la suma etcétera y de un vistazo podéis ir sacando muchas cosas interesantes. Vale pues una vez que tengo esto el pack ya hay distintos métodos que te devuelven el array que necesitamos. Hay como 5 o 6 y uno de ellos solo leyendo un poco así por encima te lo da en orden decreciente que es lo que necesitamos. Bien bueno aquí os he puesto para que veáis como sería un ejemplo de la documentación de D3 como te viene aquí cada elemento que nos va a meter en este node vamos a tener un parent que es el nodo padre los hijos el valor de ese nodo X, Y y el radio así de fácil ya tenemos todo con este poquito código pero ya os digo si no en nuestra librería vamos a tener 10.000 líneas de código hasta que el día que lleguemos aquí lo limpiemos y lo dejemos en 5 no hay mayor problema aquí os he pintado por consola en este punto como estaba root y que tenía el primero la herencia lo único que me hace es meterme la suma aquí está value 308 value 567 lo que ha hecho es coger los hijos los suma y se los pone al padre y así va con cada uno el que tiene dos niveles tiene la suma de sus hijos y la de los de abajo para que me coja todos los radios y el el note este que es el que me mete lo que hemos dicho aquí la X la Y y la R ¿por qué creéis que os he hecho esta impresión? ¿no? me diría la gente como si no supiéramos usar console.log ¿no? que me está diciendo aquí en una charla avanzada este hombre pues pues por esto no solo Mike escribe mal el código también la forma de 3 es bastante guarrete muy muy guarrete se te va modificando los objetos que le vas pasando entonces ¿qué pasa? si yo aquí en vez de debugger que lo tengo comentado hubiera puesto un console.log de root aquí no aparece solo value aparece X Y Y R lo que me pinta este entonces diríamos uy pues ¿para qué me hace falta esto si ya me lo pinta el otro y lo quito y ya no funciona? pues no por eso es porque hay un tiempo cuando yo hago console.log en el que se tarda en pintar el objeto y como alguno de los de abajo me lo cambien cuando esto lo pinta no pinta lo que debería haber pinto aquí sino pinta lo que ya le han metido estos de aquí esto es lo más importante de D3 avanzado usar debugger como ya veis ese D3 no es complicado lo único es que estas cosas se aprenden a base de muchos porrazos ¿no? ya cuando te vuelven loco 5.000 veces pues ya te das cuenta de que uy aquí con debugger no sale lo mismo y ya dicen pues acordaros de la imagen y no dejéis seducir por poner un console.log que sabemos que el debugger nos cuesta muchísimo trabajo pero aquí en este caso nos tenemos que quedar con nuestro debugger no no vaya con la primera bueno pues hasta aquí así de fácil en cuatro líneas tenemos nuestro array que ya os he dicho que esta era opcional quedaros con esto que es lo más importante más que con las los dos métodos estos más complicados que esto lo podíamos haber sacado con cuatro fornos vale y una vez que ya tenemos los círculos y los textos pues vamos a poner a rellenarlos bien un círculo que tenía tres atributos la coordenada x la coordenada y y el radio si no le ponemos coordenada x y coordenada y es la 0,0 entonces va a empezar aquí y si no ponemos radio pues no tenemos círculos no se pinta nada en este caso le he puesto el radio he cogido y he hecho una escala como la que hicimos anteriormente que esto no es más que o sea root como veis aquí o me he colado root bueno ahora aparecerá root es mi primer nodo aquí aquí está root es mi primer nodo con lo tanto es el que tiene todos los hijos y es el que me tiene que ocupar toda la pantalla pues el radio de root por 2 más el margen que le he puesto va a ser mi tamaño y esto es una revela de 3 y así de fácil entonces ¿cómo pinto yo cada uno de los círculos? pues cojo su radio y lo multiplico por la escala y ya tengo todo escalado a mi elemento root esto no va a hacer falta porque vamos a utilizar el zoom lo más bueno viene después no solo nos vamos a quedar la gráfica la vamos a hacer interactiva vale todas las cosas las sacamos fuera para utilizarla ya tenemos aquí la escala con root y tenemos nuestro radio vale ya lo tenemos aquí si debuqueamos bueno me diréis ¿esto no funciona? bueno paso a paso nos empieza pintando un cuadro por los ojos ¿no? entonces aquí debuqueando lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto lo que se está pintando ahora sino que todos los círculos estén ahí están y los textos también aquí no se ve el texto porque es negro igual pero yo puedo decir que en la consola estaba el texto bien y ahora viene este paso que ya os lo habrían puesto en cualquier ejemplo anteriormente y es que nos hemos dado cuenta de que si lo dejamos aquí en el 0.0 estamos viendo este cachito nada más bueno por ahora lo vamos a mover al centro de nuestro lienzo el centro el ancho entre dos y bueno en este caso la altura es la misma por eso no me ha fallado pero vamos esto debería ser el alto cuidado con las variables que esto cuando las cambie yo aquí cascaría todo bastante bien y como vemos aunque se corta aquí la imagen tengo mi círculo cogiendo todo el ancho y cada uno de ellos dentro del anillo vale ya vamos teniendo ahí los círculos ya veremos como posicionarlos aunque ya sabemos que tenemos por ahí también una variable x y una y que hemos metido vamos a empezar poniendo colores esto de d3 como lo hagáis todo negro hasta que acabéis os podéis morir yo no sé por qué la gente empieza al final por los colores cuando es lo más importante porque si no tienes que estar todo el tiempo de bugueando de bugueando de bugueando bien aquí voy a enseñar que la escala linear que se utiliza para hacer cualquier gráfica vale para cualquier cosa también vale para una escala de colores y se utiliza igual una escala lineal se le pasa un dominio y un rango en el dominio yo le paso entre qué valor y en qué valor voy a pedir colores el menos uno un truco que lo debería haber puesto después pero bueno si nos hemos fijado en los objetos de antes el depth me dice la profundidad el objeto primero tiene cero los primeros hijos tienen uno el resto de hijos tiene dos y los últimos hijos en este caso mobile y web en el caso de javascript tienen un número 3 que esto será un 3 pero está feo si pones 3 y después cambias el json entonces lo bueno es calcular máximo de estos nodos como ya sabemos con d3 llamamos a .max le pasamos un array en este caso como el array de objetos me va a devolver un objeto y yo le cojo el elemento depth que es el que tiene el valor de la profundidad y aquí me va a devolver un 3 si metemos todas las charlas tengo pensado a lo mejor metirlas todas a ver como me siento de animado aquí me cambiará y funcionará el mismo código con otro json tienes que hacer que funcione para cualquier json que pueda venir porque si no vaya gracia y sin embargo me he reservado al menos uno porque voy a poner un colorcillo más pero bueno aquí podéis poner de cero o de min a max y punto y un rango si estuviéramos en el caso de gráfica el rango sería el tamaño de la pantalla y en caso de colores pues dos colores y entre ellos pues él te va sacando valores lo bueno de esto es que cada vez que yo llame a color con 1 me va a devolver el mismo color a color con 2 me va a devolver otro color pero siempre que lo llame con el 2 me va a devolver el mismo color y así a cada uno de los círculos de un nivel le pongo el mismo color bien pues ya que lo tenemos aquí pues llamamos a atributos fill del círculo y llamamos al color entonces me dará esto bueno ya vamos divulgando aquí está todo ahí metido pero vamos viendo que los círculos están ahí bien lo único que queda es moverlo ya va cubriendo color ya nos estamos animando y bueno ¿qué hacemos para moverlo? en la charla de antes os enseñé que los círculos los rectángulos etcétera tienen su atributo sus coordenadas por ejemplo en el caso de los círculos es cx y y en el caso de de los rectángulos es x y etcétera pero ¿qué pasa? si yo quiero mover varios elementos o yo lo o yo quiero bueno yo al final lo uso si solo mueves uno también se puede usar mismo tengo el translate como siempre empiezo por la coordenada 0,0 si no lo relleno todos los elementos que crees sin sus coordenadas van a estar en el 0,0 y lo que tengo que hacer yo es desplazarlo el translate dado un punto x y un punto y coge el elemento y de donde esté me lo mueve eso también está guay usalo en vez de usar directamente cx y y porque si aquí en medio hacemos una transición pues vamos a coger los círculos y van a empezar a moverse y le pongo ahí unos cuantos segundos y se va a ver cómo se mueve todo eso súper chulo ¿vale? entonces pues la coordenada x va a ser mi coordenada x menos la coordenada del grande que tengo de referencia porque todos los elementos van ahí dentro del grande y la coordenada es igual multiplicado por la escala que la escala es lo que me va a dimensionar con respecto al grande que nunca pierda si el grande lo hago enorme todos hacen enorme con el grande aquí lo estáis viendo ¿vale? bien y ya lo tenemos aquí bien posicionado ¿alguna duda aquí? un poco así ha hecho un poco de magia de 3 en el apartado de antes en el apartado de antes pero yo os animo a que cojáis solo esa parte e intentéis vosotros programarla porque así es como yo más aprendí ya cuando me di cuenta de que te lo hace mejor esto pues ya lo utiliza ¿no? pero la pelea por por hacer tú y poner las coordenadas x a cada elemento está bastante graciosa aunque bueno aquí vais a pelear bastante bien uy una vez que tenemos esto vamos a empezar a arreglar cosas de texto ¿no? como ya veis como he llamado al grupo lo muevo todo junto ¿no? he movido el texto con el círculo por defecto los textos se ponen como los dos tienen la misma coordenada x y x el círculo y el texto el texto empieza aquí ¿vale? ahora sí deberíamos de mover el texto dentro de su pequeño eh lienzo bien pues vamos a darle un poquito de de clase bueno antes de empezar una de las cosas vamos a meter click y animaciones y una de las cosas muy comunes es que se nos olvida de que esto está metido en el DOM y que hay una cosa que se llama CSS si yo quiero cuando me pongo encima de los círculos que se marquen con este borde todo el mundo empezaría ahí a deshuello ah no hacemos un círculo por dentro y este lo ponemos por fuera y que sea un piscin más grande y se va a ver eso lo hice yo una vez perdí mucho tiempo ahí creaba un círculo nuevo dentro de cada círculo de un piscin más grande y este lo ponía encima y ya se veía el bordecito cuando lo más fácil es poner clase y con CSS es tan fácil como cuando esté encima me pone el borde y ya está y no tienes aquí 10.000 círculos más muchas veces no va lento pero porque somos muy burro pero vamos es normal poco a poco te vas dando cuenta de cómo se limpia el código no os preocupéis entonces para poner las clases yo he utilizado de que si soy un nodo final le pongo esto que esto significa hoja en inglés soy una hoja si no soy un nodo todos los demás son nodos y el padre es el root en este caso si vemos la definición de lo que hemos usado paren lo tienen todos los elementos menos el padre si todo el mundo tiene un padre menos el último padre es como un chiste de huele a gallina no puede tener todo padre y bueno y ahora voy a rellenar todos los hijos como lo he rellenado antes pero las hojas las voy a poner blanca no quiero que utilice mi gama de colores sin borrar código de arriba todos los códigos que van aquí van uno debajo de otro ¿qué ha pasado? como yo a este círculo después le he puesto otro style fill el que tengo arriba no vale esta es otra de las cosas muchas veces nos volvemos locos y estamos mirando a un punto que no vale si ponemos fill dos veces y volvemos al otro nos volvemos locos de bugueando ¿y por qué será blanco? si le he puesto entre el rosa y el azul ¿por qué? pues tan fácil como que lo hemos podido llamar dos veces hay que tener mucho cuidado por eso a mí no me gusta utilizar fill aunque en este caso no nos queda otra pero si lo utilizamos vamos a intentar la llamada que hagamos a los círculos con style ponerla en un sitio la llamada que hagamos con clase en otro sitio y la llamada que hagamos por ejemplo con atributos width etcétera en otro sitio y los traslays en otro yo los segmento en varios sitios porque así voy primero al style miro lo que le he puesto ya antes y si lo tiene lo cambio y si no lo tiene lo relleno pero si le empiezo a meter cosas debajo ya no sé por dónde empezar a mirar bien pues con eso ya magia todo lo que podamos hacer con CSS va a ser siempre mil veces mejor no intentéis hacerlo todo con javascript y aquí viene el chiste este es el gran chiste ¿cómo hacemos ahora que sea interactivo? así de fácil si como lo hemos hecho todo bastante bien y dividido por bloque yo sigo escribiendo aquí debajo y todo funciona el código de arriba no lo cambio entonces yo cojo el círculo y le digo cuando haga clic me va a hacer zoom ahora vemos que es esto del focus y dentro del zoom tengo una transición que es otro método de D3 súper fácil la transición tiene diez mil cosas yo me sé cuatro que tiene una duración el tiempo que va a durar la transición y qué tipo de transición voy a hacer en este caso va a ser un zoom o sea si mi zoom va a durar 750 milisegundos y ¿qué hace mi zoom? esto es el chiste de las transiciones esto se repite una y otra vez por eso me gusta separar en en dos una al zoom y otra vez donde voy porque empiezas a escribir aquí y te vuelves loco yo si veis aquí ya he puesto focus y guarda root yo sé que cuando algo cambia voy a tener que guardar siempre el estado donde estoy entonces yo lo llamo focus y lo guardo en root y eso no lo hago aquí porque si lo hago aquí la lio parda porque yo por lo menos me cuesta mucho trabajo ver la transición cuando estoy todavía a medio camino cuando empiezo cuando acabo y yo lo saco fuera entonces en el zoom solo hago transición y después fuera ya le llamaré otro método cuando esto acabe y le pasaré cosas para que guarde o para que en este caso cuando acaba la transición tengo que hacer un translate para que se vaya al sitio bien aquí ponemos a donde voy en este caso ah vale cuando he llamado a zoom lo llamo con un nuevo elemento vale y le digo a donde voy en este caso focus que ya lo he cambiado voy a esta coordenada x a esta coordenada y y este radio por 2 más el margin porque ahora yo soy root yo pincho en un círculo y ese círculo me va a ocupar todo mi pantalla y ya el que tengo detrás pues no se va a ver porque ha salido del lienzo y cuando acabo llamo a esto que ahora vemos lo que hace vale ya tenemos la transición super fácil parece esto muy complicado y aquí viene un poco para jugar como tenemos todo el texto ahí aplotonado pues ahora vamos a jugar en función del focus como ya tenemos un focus pues yo le digo si yo si mi si mi padre es el focus o lo tengo display lo quito la opacidad voy jugando con el focus y así lo que voy a hacer solo es que el elemento que tengo activo es el que va a enseñar el texto y el resto y el resto voy a hacer un un display known y oculto el resto de textos que no me vale para nada y se está poniendo uno encima del otro y así igual para los siglos cuando estoy viendo el padre solo voy a ver los textos suyos y vale y aquí está el zoom to que aquí es donde le hemos pasado ya el donde hemos ido que ahora lo guardo en el from para la siguiente vez porque ya hemos llegado aquí y lo que hacemos es el translate a esa posición vale esto ahora en vez de utilizar la escala del root va a ser la escala del elemento que le he pasado que está ocupando ahora todo el lienzo y así tenemos esto va a pedales pero va rápido en ordenador ahora lo enseño aquí y bueno ya para acabar lo único que le metemos es un poquito más de estilo y esta parte importante aquí atrás hay un flash que yo voy haciendo zoom pero como salgo de ese zoom no he hecho una vuelta atrás entonces la vuelta atrás va a ser si pincho en el SVG entonces fuera de esos círculos hazme zoom con root o sea se vuelve a poner root en toda la pantalla y como el resto depende de root todo vuelve a su sitio ya vemos aquí que no están solas para los textos solo se está viendo esta capa y no funciona el zoom me lo he cargado ¿por qué me lo he cargado? porque el evento se propaga ¡ay! muy bien muy bien avanzar avanzar eh se propaga el evento cuidado hay que tener cuidado con distintas cosas he dado muchos warning por el medio el debugger etc ya con esto os vais a encontrar un camino de rosa y el último warning es los eventos si yo hago clic aquí este evento se propaga para arriba entonces se va a lanzar dos veces se va a lanzar este zoom y el zoom del SVG por lo que al final parece que no hemos hecho zoom porque se ha quedado con el último lo que tenemos que hacer es si estamos escuchando varios clics que nos va a pasar en la mayoría de la gráfica de cuando yo llame a la función que tenga que hacer lo que tenga que hacer debajo para la propagación de ese clic o sea si ya he cogido yo el clic no lo cogeis ninguno más y ya funciona lo voy a enseñar aquí aquí para que veáis que no os miento si pincho fuera lo que pasa es que la pantalla tiene más zoom de la cuenta ¿vale? si pincho aquí yo creo que aquí ya lo tengo que estaba ahí en el rost y yo pinchándole pinchándole bueno pues eso es de todo no sé si ahora pareció un poco esta un poco más más cosilla y más magia en medio de D3 pero al final os lo he separado por parte para que solo la parte que es más compleja que yo sé que es la parte que hemos utilizado esos métodos que son mágicos la probéis intentad vosotros poner la X la Y y los atributos que le ponen por magia para que sepáis un poco cómo funciona y el resto va a funcionar igual y os voy a subir los otros dos ejemplos que tenía preparado para hoy con comentarios y cada uno tiene algunos métodos así particulares de de su entorno y me los podéis preguntar por Twitter o como sea ¿alguna pregunta? sí ¿D3 no tiene ningún método para crear las formas las que se hacen tener parte del append y luego añadirle cada propiedad o tiene algún método que se crea? ¿los atributos? sí ¿de un círculo de rayo X tal 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 y que te lo haga en un solo comazo? no no los tres pasos del enter sí hay un datasume ya pero el append append y ahí dentro del append ya le pones tú los atributos ahí no te lo puedes saltar lo que sí que puedes hacer con D3 que yo lo hago mucho es por ejemplo si un diseñador me diseña esto y bueno si no tuviéramos la complejidad de los textos ¿no? imaginaros que me diseña solo los círculos y lo único que tengo que quiere es animarlo y hacerlo zoom ¿para qué voy a hacer todo el paso de pintarlo? si ya me ha dado el SVG hay distintas webs que te limpian el SVG porque en Illustrator o en Sketch te lo dan sucio y lo que tienes que hacer con D3 es ve cómo se llaman cada uno de los círculos y tú le dices seleccioname este círculo y añádeme un onclick y cuando haga un click me pone el zoom aquí entonces te has ahorrado otro proceso de pintarlo desde cero cuando son gráficas más complejas y tal y que no tienen una lógica bastante compleja sí que si puedes con el diseño e incluso ese diseño meter un poco de lógica por ejemplo se me ocurre lo de los textos si nos dan el diseño de los círculos y nos ahorramos el paso de pintarlo con el zoom cuando hagamos zoom cogemos este elemento y le metemos su texto lo buscamos y se lo ponemos y nos ahorraríamos muchos pasos todo el paso de crear los círculos de posicionarlo y tal simplemente eso ya lo ha hecho el diseñador con SVG y te encarga de darle un poco de vidilla una pregunta más bueno pues